Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y teje un sorprende a ARMY con esta triste revelación de lo que hará después del servicio Sugar compañero de V parece que está haciendo nueva música y despegará como solista el próximo 21 de abril Se espera que en el transcurso de los días vaya generando música J-Hope, después Jimin y el resto de los integrantes Pero V ha revelado cuáles serían sus planes después de su servicio militar A través de Weavers reveló cuándo serán sus planes para lanzar su música como solista Mensaje que impactó a los ARMY pues también compartió que lo haría aproximadamente dentro de 10 años También reveló que tendría la canción Maybe sencillo que aún no ha sido publicado ya que está trabajando en varias canciones Bueno aunque realmente dijo que iba a lanzar la canción en 10 años pero no que no fuera a lanzar ninguna otra canción en menos de 10 años Los ARMY y todos los fans quedaron a la expectativa de lanzamiento de su canción Pero V asegura que las lanzará completas cuando finalice su servicio militar en unos 10 años Bueno es lo que dice aquí pero realmente en unos 10 años no Posiblemente saque otras canciones o tú qué opinas será que después de 10 años sacará las canciones Realmente no lo sabemos hasta que se hable sobre esto Aunque igual sabemos que lo dijo de cierta forma en tono de broma ¿Pero tú qué opinas? Así que suscríbete para que te des cuenta cuando V saque nueva música Pues aquí lo estaremos diciendo Y los internautas coreanos dicen que algunos fanáticos de TXT están empeorando la controversia del club de Taehyung Un usuario en línea que planteó las acusaciones incluidas varias fotos del idol en el club Iluminado con luces rojas y compartió Taehyung jaja la pasaste bien en el club con todas las chicas Fuiste directamente al club después de la firma de fanáticos Estabas tan cansado a la mañana siguiente que ni siquiera parpadeaste ante los fanáticos en el aeropuerto Tras las acusaciones muchos fanáticos de TXT vinieron a defender al idol Pero algunos fanáticos están agravando la situación al culpar a otros Han pasado dos días desde que estalló la controversia Y algunos fanáticos de TXT afirman que la persona en las fotos del club nocturno no es Taehyung sino otra persona Estos fanáticos recurrieron a Weverse y otras plataformas sociales en línea Para publicar fotos de otras celebridades masculinas Diciendo que estas otras celebridades masculinas son las de la foto Algunos incluso dijeron que en realidad es Q de The Voice Otros fans declararon que la persona en la foto es en realidad DJ Kim In-ho Sin embargo el DJ negó personalmente que él fuera la persona de la foto Luego de que los fanáticos continuaran difundiendo el rumor de que era él Los internautas coreanos creen que estos fanáticos están empeorando la situación Y los fanáticos siguen negando que Taehyung sea el de la foto Y culpando a personas inocentes Los internautas comentaron Esto es muy forzado Es tan obvio que es Tae igual a Kang Taehyung en las fotos Están empeorando la situación También soy un moa y la situación ya es una mierda Pero estos fanáticos lo están empeorando ¿Cómo es que estos fanáticos ni siquiera reconocen la cara de su propio idol? ¿Por qué están mintiendo? ¿Por qué están metiendo a The Voice en esto? Se acabó su imagen de idols limpios y buenos Estas fans lo están empeorando todo Y esto es simplemente desconcertante Como típico las personas malas Cuando les echan la culpa de algo Hablan mal de otros O tratan como de evadir los rumores Con otras acusaciones ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Y J-Hope se enlista el 18 de abril? BitHeat revela esto El nombre de J-Hope se volvió viral Después de unas horas de que varios portales coreanos e internacionales Hablaran de esto El motivo fue porque medios coreanos comenzaron a difundir La posible fecha del enlistamiento del idol Se piensa que J-Hope iniciará su servicio el 18 de abril A comienzos de la próxima semana Además, muchos han comenzado a compartir Que la base militar a la que fue asignado Es el nuevo centro de formación De nuevos reclutas de la división A en Gangwon Una vez que el idol comience su servicio Deberá cumplir cinco semanas de entrenamiento básico Antes de ser asignado a otra base militar Y aumentar de cargo Noticia que ha preocupado a los ARMY Que aún no saben cuándo se irá J-Hope al ejército Después de que el rumor del enlistamiento de J-Hope Comenzara a tomar fuerza Un representante de BitHeat Decidió hablar con los medios coreanos sobre esto BitHeat reveló que era complicado Confirmar la fecha exacta del enlistamiento de J-Hope Al igual que no se podía decir Cuál sería la base militar A la que estaría asignado Por lo que pidió a los fans y medios Que entendieran la situación Hace unos días J-Hope reveló Que había recibido su fecha del enlistamiento Pero le aseguró a ARMY Que prefería mantenerlo en privado Por lo que los fans no insistieron En saber más información al respecto Y Wyatt responde a las acusaciones De drogas Sobre Rosé de Blackpink Wyatt respondió a las acusaciones De drogas contra Rosé de Blackpink Anteriormente una foto de Rosé y el actor Candon Wall Provocó rumores en línea Incluida la especulación De que las dos estrellas están saliendo Así como acusaciones De parafernalia de drogas Después de que el exdirector creativo De Blueberry Ricardo Tixi Publicara las fotos Las eliminó después de los rumores De un presunto uso de sustancias El 13 de abril Wyatt abordó los rumores Y declaró Estamos iniciando acciones legales Contra aquellos que están violando Los derechos y la privacidad De nuestros artistas Actualmente estamos monitoreando Y observando A quienes crean y difunden Estos rumores No nos conformaremos Y responderemos con firmeza Estén atentos a más actualizaciones Y publicaciones Suscríbete para más Yhyuna escribe un mensaje Animando el regreso De su exnovio Dawn El 13 de abril Dawn hizo una reaparición En solitario Con su tema Dear My Light Yhyuna luego compartió El siguiente mensaje En su Instagram La publicación Incluye un video Del video musical Dear My Light De Dawn Junto al mensaje Te conocí en mi mejor momento Y no importa lo que digan Pude soportarlo Todo gracias a ti Estoy bien Yhyuna y Dawn Anunciaron su ruptura En noviembre del 2022 Después de salir Durante 6 años Desde el 2016 Recientemente Fueron vistos juntos En una galería de arte Con amigos Y la etiqueta de Dawn Respondió Que los dos todavía están En buenos términos Estén atentos A más actualizaciones Y suscríbete Para ver Qué más pasará Con esta novela Bueno esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dándole click aquí Y también te recomiendo Ver este video Que sé que no has visto En mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo Por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes Publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón 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 Añón